Los mangentes que son impresionantes son Combaldo, muchas gracias. Y la siguiente canción me alegra para toda mi chamaca, las Combaleras del Corazón. Y con esta canción quiero ver a toda la banda en el centro de la pista, echando, contorreando, como dice mi chamaco, tuiz, bailando, chupando y cotorreando, esos son los chamacos, verdad, adiós, a huevo. Vamos con la música, venga la música. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere la banda? La banda quiere cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Esa noche... Llegó la cumbia, llegó la cumbalera, llegó la cumbalera. Es el campano, costa colombiana, la mujer más cumbia, mera. Y el tuiz la quiere en Pantanás, pa' que bailen la cabina. Y la costa de la sabana. A ver si es cierto, chamaco, a ver si es cierto. Venga la música, ¿qué dice? Con la mano arriba. Con la chena arriba, con la chena arriba. Bailando, chelando y cotorreando. Cumala 23, aniversario, hue, hue, hue. Es el sábado, que es lo que quiere la banda. La banda quiere cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Con la cumbalera. Suave. Es el campano, costa colombiana, el pequeño arrejo. El pequeño arrejo, ese niño arrejo, ese mero, mero. Y se vengan para. Noye Azul, Bruno Carter, Sefi, La Chocolatita. Con mucho amor, la banda desmandrosa. Pero, el reavocado, la gente de Philadelphia. Ya con nosotros hoy, ella quiere bailar la cumbia. Ay, mala manta chingona. Soy yo de la costa. Independencia. Cuando el hijo, el ángel de independencia. De Nueva York, la costa. La estatua de la libertad. A bailar. Este es el éxito. El rey del imperio. De Nueva York, la Cumbia, 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 cumbia. Nosotros hoy, la cumbalera. La cumbia chica y la cumbalera. Ahí. A bailar la cumbia, la negra, cumbalera. Como dices, no vayan corriendo. Mucho menos van a llorar. Sáquenle Rosario, pónganse de rezar. Mucho manía. Acá vamos de llegar. Yoala, Gonza, Satrin, Mico, Placa, Anso, Loni. No nos nepatro lo doy. Há. Hecho de esa buena. Villanos y villanos y villanos. Ay, güey. Hoy venimos con esa razón, a Puñuelos tu mamá de corazón. Infamosos del Mario En tu menes año 23 Chino Junior El famoso yoño Duso Rojas Gasparín Sleepy Matandán Chicago Spy Las Madras Matrix Chaparra Gómez Infamosa Daisy Marilín Todos los que van de los doy Guerreros del Sabor Hoy con nosotros Sonido Kumbana Mucho tiempo seguido Hemos seguido Eres el chingón de los sonidos Luchamuco Espelos Comandante A eso para mi Chimaco Espelos Venga Echale esa bovenga Mi Chimaco El Chino Junior Y en el Cierro Males Vuelo de Victoria Y en el Cierro Males 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 Alonso Llegada Partido Junior Jojo Matrix Duso Las Madras Esparín Spy Chicago Rojas y Guardeno Marilín Anaí Sánchez Vengan los amones Vengan los amones Pal Búfalo Gracias caralito Grupo Narren Luce blanca Luces de colores De organización Romántico del Sabor Que se escuche A tu ciudad mayor Y en el Cierro Males Ya llegó mi gran amigo El famosísimo Pachuco Y en el Cierro de Brox Uno, seis, siete Y Cholo, 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 Cholo Luces blancas, luces de colores Hoy contigo La organización Romántica del Sabor Asegurso Nueva York Para Snoopy, Jordan, Candelo Randy, Jordan, Pantasma Chávez, Junior Come, Jordi, Green Rojas, B-Win San Jerónimo, Candelas Familia Bonilla Desde Donaila Jessica Bonilla Porque ella es peligrosa Con su movimiento y cadera Ay, Samara Pachuco Es la garra Comaneros de corazón No mamadas Quiere bailar con todos Desde las Peñas del Bronx Las de Guerrero Ayer Hora de diciembre El Perro de la Siete Dos En la costa chica Y en la costa grande Hoy pa' recordar A la Peña del Bronx A la Cúbalera Familia, cariño Gracias Chica y en la costa grande Chica negra Échale a esa ovena Esos amores Ta, 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 ta Amores Lo dijo el Kiki Lo dijo el Huesos No puede faltar En Comana te venimos a apoyar Este es el aniversario Tremando en la rumba Ya llegamos Kiki, Globito, Huesos Mari, Susi Smokey, Bichamango Suicito Junior La Peñita Rosa Peque Pa' mis cumbias Alex y Alejandro Pa' Jerry Muchos nos quieren Muchos nos soñan Piñanos y Peñanos Haciendo Estonia Chui Díaz Junior Mágico Jerry Pachamorro y Toñino Pachamorro y Toñino Pachamorro y Toñino Chicharri Peque Pachamorro y Gonzalo Chamoque Gonzalo Siempre en Cuman Anasia Pachamorro y Ambrero Costa chica y en la costa grande De la tigra A una rueda de cumbia A bailar con palera Costa chica y en la costa grande Nos somos de Brooklyn Muchos más de Manhattan La tigra Somos de la cincuenta y dos Los de Fomento y Gonzalo La vida oscura y po'